Muerte para aquí, muerte para allá Mantenha una batería, muerte para allá Me gusta como amor Muerte para mí, muerte para allá Mantenha una batería, muerte para allá Muerte para allá ¡Suscríbete al canal! Ay, dame tu cosita. More of the baggy, more of the body. Dame tu cosita, dale soba. Dame tu cosita, dale soba. Dame tu cosita, dale soba. ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita!